Dirige Francisco Lamolina, Banderín Amarillo, Jorge Trotti, Banderín Rojo, el señor González. Por San Lorenzo están en la cancha el número 1, Ruiz Díaz, 2, Celis, 3, Montenegro, 4, Sandoná, 5, Carrizo, 6, Valerino, 7, Castro, 8, Gustavo González, 9, Ferreira, 10, Monardis, 11, Aguilar, director técnico, Ricardo Reza. Va a comenzar el partido, Newell's en busca del campeonato, el equipo que dirige Bielsa con Escoponi en la valla, el 2, Gamboa, 3, Berizzo, 4, Saldaña, 5, Juan Manuel Diop, 6, Pochettino, aquí es Newell's, el que sigue era Ariel Boldrini, el 7, Zamora, 8, Martino, 9, Boldrini, 10, Franco, el 11 para Cristian Ruffini, el árbitro Francisco Lamolina, Banderín Amarillo para Jorge Trotti, Banderín Rojo, el señor González. Decía Marcelo Bielsa, me tiene tranquilo que sé que ganando somos campeones, que es el único resultado que me sirve. Seguro, Newell's no depende de otro equipo sino de sí mismo y está invicto como visitante, es un detalle. El centro de Zamora la tiene Boldrini, se le escapó por poco, por eso se la lleva Sandoná, la perdió con Franco, lo tocó de atrás, le cometió falta Fabián Carrizo y el tiro libre es para Newell's, el Bois de Rosario. Con mucho peligro, con mucho peligro para el arco que defiende el paraguayo Ruiz Díaz. El público de Newell's está detrás del arco que defiende Ruiz Díaz. Ruffini, Ruffini, gol. ¡Gol! 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 De Newell's, el Bois de Rosario, Cristian Ruffini. Newell's uno, San Lorenzo cero. Para quedarse a vivir en el alambrado los jugadores de Newell's con la gente, dijimos que le pegaba muy bien, esta vez acertamos. Le pega de zurda, casi sin tomar carrera la puso con un guante allá arriba. Tan bien como le pega Martino habitualmente, Walter, un golazo, ningún arquero puede llegar, Ruiz Díaz no tiene ninguna culpa. Gana Newell's y el partido puede ser otro ahora. Saldaña le gana a Víctor Ferreira, el que lleva a Escarrizo, traba con Franco. Se la lleva a Llop, pero hay infracción que le cometen a Diego Monarris. Y el tiro libre es para San Lorenzo de Almagro. ¡Sandoná! ¡Sandoná! ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡Flavio Santoná! ¡Sandoná! ¡Sandoná! ¡Sandoná 1! ¡Newell's! ¡Olbois de Rosario 1! Y tengo toda la impresión que esa pelota pegó en la barrera y lo descolocó totalmente a Scoponi. Pegó en el último hombre de la barrera, creemos que el número 6 del equipo, Pochettino. Allí pegó, se desvió. ¡Corto! ¡Espera! 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 Corta Sandoná. El señor Lamonila, anuncia la finalización del partido. Igualaron San Lorenzo y Neubels, uno a uno. Y los jugadores de Neubels que se acercan al banco para saber qué ocurre con River y Vélez. Tengo toda la impresión que todavía no terminó en el Monumental de Núñez. Por eso no se largaron a festejar los jugadores de Neubels. ¿Dónde se instalará la locura? ¿Dónde se va a instalar la alegría? ¡Neubels! ¡Neubels! ¡Neubels es campeón! ¡Neubels Solboy es campeón! ¡Neubels Solboy es campeón! Y miren ustedes la alegría de su público y de sus jugadores. Gallardo campeón, Neubels Solboy de Rosario. Igualó Neubels con San Lorenzo, igualó River con Vélez. Neubels Solboy es campeón con gol de Ruffini. Aquí está el Gallardo campeón del campeonato del torneo Apertura. Ahora sí, ahora sí a festejar la gente de Neubels Solboy.